Pues estas jornadas se encuentran incluidas dentro del segundo plan de discapacidad Cartagena Inclusiva. Entonces es una de las actividades, de las muchas actividades que el Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Servicios Sociales, coordina con las entidades de discapacidad y prepara con las entidades de discapacidad. En este caso se ha decidido abordar el campo de la educación. La educación inclusiva, un reto para todos. Entonces se han elaborado en coordinación con la Concejalía de Educación. Entonces dentro de todo el campo de la discapacidad también se han centrado en niños y jóvenes. Entonces todas las jornadas van dirigidas al campo educativo en la infancia y la adolescencia. Es decir, los retos que se necesitan para conseguir una educación la más inclusiva posible. Y bueno, pues empezarán por unas mesas redondas donde se vean temas neurológicos, de la discapacidad. Luego se hable de los centros educativos, de las condiciones de los centros y una serie de expertos porque van a mostrar sus experiencias y todos sus conocimientos a cerca de unas 160 personas que se han convocado aquí esta mañana. Habrá un descanso para comer y se reanudan por la tarde hasta las siete y media, creo, las siete o siete y media que acaban. Gracias. Gracias.